Hoy en Los Compañeres tenemos un episodio de Match que consiste en conseguir la pareja perfecta. Tenemos ocho mujeres, tenemos ocho hombres y por cada ronda un equipo contrario tiene que eliminar un contrario con el fin de conseguir la pareja perfecta y flecharlos en el amor. Así que no te vayas, no te desprendas que estos son Los Compañeres y este show acaba de comenzar. Mucha suerte. Bueno, mi gente, esto es Otra Noche Más con Los Compañeres. Hoy vamos a estar jugando Match. Por favor, dale like, suscríbete, que eso no te cuesta nada, mi amor, eso está ahí alquimita. Así como mismo manda el video a tu panita, a tu amiga, para que se ría. ¿Qué dijo Chaca? Suscríbete entonces. Mi nombre es Katy, soy de San Juan. ¿Y a qué te dedicas? Soy vendedora. ¿Qué vendes? Vendo cosas. Vendo cosas de todo tipo. Victoria Lisvinetti Bianchi, de Argentina Provión Bayamón. Espérate, espérate, espérate. Más lento el nombre, para que la gente entienda. Victoria Lisvinetti Bianchi, estudio veterinaria. ¿Cómo te llamas, mi amor? Sofía. Las Sofías son el diablo. ¿Y a qué te dedicas? Soy una stripper. Mi nombre es Del Mar, tengo 22 años, soy de Trujillo Alto y pues soy stripper. Mi nombre es Luna, soy representante de ventas, vivo en San Juan, Puerto Rico. Pregúntale, ¿qué representas? ¿Qué representas? Soy representante de ventas. Ay, ¿qué vendes? Vendo, vendo. Ahora eres vendedora. Soy vendedora, sí, vendedora. Mi nombre es Mía, tengo 21 años, vivo en San Juan y soy estudiante. ¡Eh, eh! ¿Qué te gusta? Ya sabemos, ¿cuál es tu marcha? Capi, tumba el chico. Perdón, perdón, perdón. ¡Eh, eh! Vamos con las otras. ¿Qué es eso? Es Carla, tengo 30 años, soy de Bayamón. Me dedico a ser asistente administrativo en el área de la salud y asistente de contabilidad. Me llamo Leila, tengo 21 y soy de Bayamón. ¿De Bayamón también? ¿Y a qué te dedicas? Soy estilista. ¿Estilista? Mi nombre es Gabriel, tengo 20 años y soy del barrio Santurce. ¿A qué te dedicas, brother? Cocinero. A este yo lo conozco. ¿Será de preso? A este yo lo conozco. ¿Qué tal? Yo soy el Santana y me dedico a Embalsamador. ¿A Embalsamador? Soy bien detallista. Este tiene un abuelo que se murió hace poco y lleva como dos semanas y no han hecho nada. Me estás confundiendo con el palo, ¿eh? Me estás confundiendo con el palo. ¿Cuántos años tienes, papá? 30. ¿Y cuánto llevas en Embalsamador? Cinco. Es que empecé, el primero era un hobby hasta que lo estudié. Es que me quedé. ¡Eso es un chiste! ¡Eso es un chiste! ¡Eso es un chiste! Soy de la isla Cajemuerto y vendo, ¿tú sabes, del dealer, de aquel? Del dealer, ¿tú sabes? Ah, espérate, ¿cuántos años tú tienes? Y 36. ¡Uh! 36, está ahí, está ahí. Yusy, 24. Nuevo bote. ¿Perdón? Nuevo bote. Pero... ¿Fuera del agua o dentro? Dentro del agua. ¿Qué te dedicas y tu edad, por favor? Jonathan Meléndez y me dedico a trabajar con Jalatriz y Pintura. ¿Y tu edad? 25. ¡Un chamaquito! Me llamo Giancarlo, tengo 23 años y trabajo al verbo. ¿De dónde eres? De Carolina, del Calentón. Allende, 21 años, de kawai y soy prestamista. ¡Se queda! ¿Estamos activos? ¡Estamos activos, papi! Gracias, gracias. Soy de Trujillo, mi nombre es Michael Hernández y tengo una compañía de construcción y hago el lifán. Pudiente. ¿Cómo Pudiente? ¿Cómo? Este... Bueno, que tenga su propio negocio. ¡Qué, a diablo! Este... Buen crédito. ¡Y a diablo! ¡Esta ya le... ¡Esta caja! ¡Esta caja de todo! ¡Porque nunca vi el crédito! ¡No, no! ¡A ti nunca vi el crédito! Bueno, no voy a perder mi tiempo. ¡Ok! Y sí, sí, tiene propiedades, buen negocio. ¿Lo pedido es calma? ¡Está fin! Que sea seguro que no venga con rodeos y películas y que no pinte cosas que no son. Que siempre, que sea seguro con lo que quiere. Espérate un momentito. Porque... Porque lo que está pasando es guapa. Claro. Para una mujer segura se le ve. Me gustó un hombre seguro que no son mantenido porque ya tuvo uno de esos. Este... Me gusta alguien que me pueda ayudar. Así mismo como yo lo ayude a él, que sea honesto 100%. ¿Cómo que ya tú tuviste uno? Yo digo que eso es tradición. ¿Tú eres así, cabrón? ¿Tú eres así? No, no, pero... Pero las que trabajan... No digas que las que son strippers mantienen hombres. ¡Ah! Mira, pues yo te voy a decir algo. Eso fue antes de... Atácalo a él. Eso fue antes de él me llevó esta vida. Pues mira, mi tipo de edad realmente es un hombre que sea detallista, que nos ayudemos a crecer mutuamente, que no sea algo, ¿me entiendes? Que yo crezca sola, la voz crezca sola y yo atrás, ¿me entiendes? Mantenernos siempre en un balance. Que sea honesto, pudiente, independiente, que no esté buscando que lo mantengan, especialmente, que hay demasiados así, no sé por qué. Este... Amoroso, detallista y sincero, por favor, porque como que hace falta. Mi amor, tu tipo ideal. Cariñosos, detallistas, que sea honesto, que le gusta hacer cosas, porque a mí me gusta hacer actividades, que se ir a la playa, arts and crafts, cositas así, pues. Tu hombre pudiente. No. Mira, la realidad es que yo no busco un hombre pudiente. Ok. Yo realmente me gusta un hombre que esté seguro de sí mismo, que tenga una visión, este... tanto en su vida personal, en su trabajo, que le guste crecer. Quisiera alguien que estuviera en el mismo nivel que yo, que le guste viajar, que le guste aventurar y sobre todo que sea buen papá. Tu hombre ideal. Me gustan altos, que me ayude a crecer, que le guste el crecimiento también, pues sin... Que sea barbero. No, no, no. Barbero no. Ya, ya. Yo tuve un barbero. Estén pendientes a lo que los nenes vayan a decir y ustedes van a eliminar a uno cuando vuelvan. Hola, hola guapo. ¿Estás bien, papá? Mejor que tú. Tu mujer ideal, ¿cómo es? Mejor que tú. Lo primero que yo voy a ser sincero como a ella le gusta. Yo quiero una que singe buena, pero tienen que ser sincera. Tú me tienes, tienes que ser sincera, tienes que decirme la verdad. Óyeme, si tú me lo estás pegando, los cuernos, mejor dímelo. No dejes que yo lo busque. Porque ahí me duele, lloro, te parto el cristal, te salgo a buscar adentro, te empaqueto en la discoteca y después eso y yo caigo preso, ¿me entiendes? Ya está, ya está. Que resuelva. Nada sincera y que si yo trabajo, ya trabajo y que breguemos los dos. Que tú no trabajas. Bueno, el trabajador, el trabajador. El dios del balsama. Y a mí no me gusta que me peguen cuernos porque pues, ejerzo mi trabajo. Bueno. Mira, después que me trate bien, punto. Entiendes, eso es lo que yo quiero que me trate bien y me da mi atención, olvídate, porque cuando después te vieja se le cae todo. Todo lo que me gusta se le va a caer, así que olvídese de eso. Negrita. Cabrón, pero espérate, porque tú, oye, tú vas directo, tú negrita. A ver, yo sin preguntarte. Con pollina. ¿Qué da? ¿Con pollina? Sí. Diablo, tengo una. Pantalón blanco. ¿Pantalón blanco? Pantalón blanco. Pantalón blanco. Pantalón blanco. Pantalón blanco. Ya, ya está, ya está. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno, en verdad, en verdad, mi mujer ideal, yo no tengo ninguna mujer ideal, es que me trate lindo. Y ya, más nada. A mí me gusta que me trate lindo, que tenga buenos sentimientos. ¿Pero cómo es un trato lindo? Oye, una mujer que me trate lindo, que me trate serio, ¿me entiendes? Yo tengo sentimientos. ya, somos bandido. Yo soy un bandido con sentimientos. ¿Te gusta que te valoren? ¿Qué te valoren? Es que me trate serio, yo soy un bandido. Tú cuando vas a lanzar tú ya estás con bandera. Exacto. Me entiendes, que no juegues conmigo, yo no quiero estar llorando por ninguna persona. Eso es. Gracias, papi. Yo soy un bandido. Mi mujer ideal, este, que sea responsable, amorosa, y que sea bandida, que donde me vea, que me haga show. Que te haga show. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Tiene que ser una chingona. Yo quiero una baby que sea ociadora. Ajá. Tiene que chingar. Es obligado. Tomarte la mano. Papi, yo no pienso pasarle el resto de mi vida chingando malo. ¿Qué trae? Yo te haría la mano, pero si hago eso, ma, me oficio mal con las escaleras. Yo no pienso pasarle el resto de mi vida chingando malo, eso no hay break. ¿Van a decidir a cuál de las nenas van a eliminar? Esta fue una decisión difícil que tomamos los muchachos, pero es que en verdad no conviene. ¿Por qué no conviene? Las hormonas, tú sabes. Oh, wow. Ella... No es que me estoy burlando ni nada. No, no, es que nadie se burla. Pero es cantifla. ¿Cómo así? ¿Qué es cantifla? ¿Qué es cantifla? No, no. ¿Qué es eso? No, no. Por favor. Permíteme pasar un modelo. Porque, güey, yo la apoyo. Yo la apoyo. Yo la apoyo. Permíteme pasar un modelo. Puedo que la eliminas, pero va, va, va. No tengo que eliminar. Te lo voy a explicar. ¿Cómo que cantifla? Que la que eliminaron tiene bigote. Es lo que yo entiendo. Me eliminaron por algo que no existe, cabrón. Yo lo que tengo es alergia. ¡Bruto! 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 No sabes lo que es una reacción. Sí, que yo quiero. Es una reacción más delinidad. ¡O es más fuerte! ¡Bruto! ¿A quién vas a eliminar mi corazón? Bueno, aquí nos reunimos la muchacha. Fue algo bien intenso. ¿Qué sabemos ya quién se va? ¿Quién? Se va el de la camisa roja porque no sabemos el nombre. ¡Bruto! 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 Yo no quería sacarlo. Yo no quería. ¿Por qué lo eliminas? ¿Cuál decisión unánime? Sí, porque en verdad yo no quería. Porque yo quería meterle en la cara. Yo le quería meter. Estás en esta primera cita con este muchacho. Se te dio el break y no hay condón. ¿Es necesario el condón? Sí, es necesario y yo siempre ando con ellos. Si quieres te puedo mostrar que te ando en mi cartera con ellos. ¡No! ¡Y ya! Tengo dos. Mami, pero esos son los de gratis, mami. Si puedes dar un trollano. Pero... No importa, tengo un condón. Si no, pues no. Está bien, está bien, está bien. Ah, bueno. Eso está bien. Ok, corazón. Ya estás en el acto, en el bellaqueo, entonces te estás besando, estás todo, está... Llegaste al motel y tú y para dios, diablo, se le olvidaron los condones. ¿Qué tú haces? ¿Procede o te quita? Deja. Macho me quita. Te quita. En el mismo hotel después que pagaron, entonces pidieron a Alita allí por la mentana. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué pasa a él, mi amor? Dale para allá. Dame un break que nuestro amigo aquí nunca ha ido un motel. ¿Qué harías? Lo mismo, no. No procede. No procede. Fuerte guayate, perdiste legal. Dígame vos. Mira, existen puestos gasolineras que perfectamente puedes conseguir durex o lo que sea y van a estar buenos. Son 24 horas. Pero nada, si no hay, no hay break. No. No. Muchas veces los hombres esperan que las mujeres se cuiden, que tomen su pastilla y eso, pues tú como hombre deberías andar con condones. No, no lo aceptaría en la primera cita, no hay break. Ok. Mira, lo primero que eso depende. Porque si lo estamos haciendo, tú sabes, explorando por ahí, uno va y se para en un puesto y lo utiliza rápido con condoncito, pero yo siempre ando ready. Bueno, tú sabes que es presionar el área. Fue un fan, porque si estamos en el… ¿Cómo tú presionas esa área? Así… Sa, sa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Perdóname acá. Este es el código perfecto. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Qué es eso? 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 Sacamos, sacamos, introducimos. Ok, ok. Si huele bien. Si huele bien. Si huele bien. Si huele bien, no hay mal olor. ¿Lo entiendes? Te va a huirón. Se ve el cliente. Bueno, pero es que… Jaja. Y si sabe amarguito, tú sabes que… ¡Arty! Si tú sabes que huele bien. ¡Arty! 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 Pero tú disto, el te que con condón. ¡Arty! 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 Se cayó una soldada. Están mintiendo ellas. Ok. Porque no se dejan llevar. Si se dejan llevar de la calentura, a veces son ellas las que se atrevan solas. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se la incomoda? ¡Expericia mi vida! Normal… Yo tengo 30 años, baby. Ya. Se han ido rápido y se han ido lentos. ¿Quién ha ido rápido y seguido en los años? ¿Los años? Pero, papi, la pregunta es, ¿te vas a huir o no te vas a huir? Como dice el hombre, inspeccionamos malaria. ¿Tú lo pruebas? ¡Prueba, prueba! No nos podemos ir a probar. Pero con el pato, con el pato, con el pato. Eso también depende si están borrachos. Porque tú sabes que es uno borracho. Yo conozco a panas míos, barberos, que se vuelven locos. Ya, ya, ya. ¡Prueba! ¡Prueba! ¿Pero cómo lo hagas? Ya, 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 ya. ¡Por pila! No, yo hago así. Por ese contacto. No, pero así. Oye. ¿Pero tú le pagaba una risita? No, muslito, un besito. ¿Besito? ¡Besito! ¡Asomado, asomado, brother, asomado! Besito en el muslo y... ¡Asomaste el vecino! Baby, yo le digo, baby, pague 40. No te estás cobrando el agua. Y si no me entiende, le digo, go to the bathroom. Pa' que lo vayas sabiendo. León. ¿Pero práctico o sin práctico? Si está bueno eso. Yo soy aléjico al latte. Yo siempre ando con él. Pero si eres aléjico, ¿por qué andas con él? Hay uno sin latte. Ah, exacto, exacto, exacto. Cuesta más caro. Lo que ellos cuentan 5 pesos, los míos cuestan 15. Sí, en verdad. A su chingaba le cara. ¡Uy, Dios mío! ¡Diablo, miyoki! Sí, que tú prefieres esta capela. ¡No! Dilate siempre. ¿Qué pasa, perro? Después que yo hago el... ¡Eso cuesta! Oye, déjate de disimulo. El asomado en el balcón. Cuesta. Te caes. Sí, este se ve que... Friance, por si acaso. No, baby. Yo voy con plástico siempre. Papi, hazme una pregunta, mi amor. Hazme una pregunta. Siempre voy con el plástico. ¿Sí? Siempre. 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 Para yo chequear que vamos por buen camino, pues yo como que me laveso y le lambo el cuello. Si el cuello, pues... Está sudadito. Si el cuello está sudado. Si el cuello no da buena pinta, pues ya tú sabes que más para abajo lo que hay es... Que buena pinta. Pero si el gordito y no tiene cuello, ¿qué te vas a hacer? Ay, diablo. Es que no, no me gustan gordillitas. Yo vi una película de Francis Rosa, que ese cabrón dice como que yo bajo el pozo, aunque está... No tan así, pero me la puedo tirar, depende si me gusta. Es que si yo voy a ver la baby... Es que si yo voy a ver la baby... Carlos, este cabrón vio mi verano. No, no, no. Es que si... Cabrón, si yo estoy hablando con la baby, ¿yo me voy a ver con ella? Pues, maricón, ya. Es porque yo voy a chingar. Escúchame, mi amor, escúchame. Escúchame, escúchame, escúchame. Mi amor... En verdad, si yo... Si te has puesto tu colega, yo te esperé todo este tiempo, mi mamá. La primera cita. Porque la primera cita no es si mamá, es que es lo que él dijo. Cabrón, cabrón. Tú tienes el cuchato. ¿Sabes algo que tú dices como que... ¿Sabes, brother? Papi, es que en verdad, en verdad... Cabrón. Tú tienes sinusitis. Tú te puedes hacer el loco y pichar... Tú tienes sinusitis. Y metérselo, pero en verdad, en verdad, si yo me voy a ver con la baby, es para yo hacer de todo, porque si no, ya... Ok, ok. ¿Te vas a güiro o no te vas a güiro? No, ya. Si yo tengo el condón, yo me lo engancho y... Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Si, no, no. Vamos a fuego. Ya, ya. Me llamo al la madre. No, es real. Es que es real. Es real. Es real. La inspección siempre va. La inspección siempre va, porque si huele a bacalao... ¿No es como que? ¿Pero tú no lo juegas como este? Sí, no, no. Aquí. Aquí, aquí. Y si huele a bacalao, el pana, mera, oh, pasó algo, tírame llamas. Mera, mami, nos vemos, y la bomba. Pero... Si no hay... Oye, yo sabía de baby, que yo le digo, baby, el condón. ¡Bum, bam! Se te trepan y... Vamos, vamos por encima entonces, ya. Ya. Me tienen que... Ya saben las dos que van a eliminarme. Me tienen que eliminar a dos. Pues los muchachos aquí decidimos Luna y Mía. Ok. ¿Y por qué la eliminan? Porque en verdad, en verdad, no son como que el ambiente de nosotros. Es que se ven media guaynavichita como que no se... Yo la pego así. Como que tiene novio, como que tiene novio. Yo la pego así. Como que son de... Ay, no. No me toques. Ay, no me escupas. ¿Qué es? Ay, si ponte doble con dos. Ponte dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no me escupas? ¿Me entiendes? Y yo ahí no voy. Pues vamos a eliminar al prestamista. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El... El que está... El que tiene el pañuelito. ¡Eh! 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 ¿Por qué lo eliminan? ¿Por qué lo eliminan? Tienen que tener una razón. Primero el prestamista. ¿Por qué eliminaron el prestamista? En verdad... No sé. Me he callado y como que no dice nada. Ok. ¿Y al Talibán? Tanto es sencillo. No nos gustó. Las eliminaron. O sea, me cuidan. Las quiero. Las propuestas están bien. Mira, si estamos así... Y no... ¿Qué le voy a decir? Dale, andate al baño y no... Ya está. No, pero tú vas a hacer otras cosas. ¿Me entiendes? No, pero te digo a la hora de asesorar. No, pero yo no tengo problema. Con pelo no hay problema. Tu corazón. Sin pelo. Sin pelo. Eh, sin. Ve, ella es real. ¡Amén! Bueno, en verdad depende. Depende. ¿Si es tu pareja? Si es mi pareja, en verdad... Se la perdono, pero... ¿Pero cómo es el depende? En verdad, si lo tienes ahí de que bien largo, que eso se puede usar hasta de los dentales. No. Papi, ahí está en la puta boca. Eso es lo que vamos porque... Pues mira, prefiero sin. Sin. Obviamente. Este... Pero tampoco es que se vaya a descuidar. No hay. Yo le doy como televisor viejo, como banshee robado, como puerta que no cierre. Yo tengo que ver con peros. No tengo que ver con nadie. Ok, ¿no te importan los peros? Yo era handyman, loco. Ya, 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 ya. Las mujeres tienen una percepción diferente porque a uno le gusta la sencillez. Mientras tú más sencilla seas, mira, ¿tú tienes estos dos pelos? Olvídate. Yo no te lo mando tú, pero te lo mando tú. Puede estar con peros. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasó? Que sin peros, ese camino afeitado todo el tiempo... Está cogiendo gente. Lo puede estar caminando otra persona. No, pero si viene a tu casa no. ¿Pues qué? ¿Y que tú crees que eso no pasa? Tú puedes pasar nada. ¿Tú le das o no le das? Le das o... Pues sin peros. Pues te gusta sin peros. Claro, sin peros. Ya. Pues ya. ¿Con peros o sin peros? Bueno, si es mi doña... Sí, esto lo estamos hablando. Eh, hasta con meao. Anda. Ya. Pero si es de la calle... Tú le decías de la calle. Si es de la calle y a esta peluita no le bajo el pozo, pero la rompo. ¿Con peros o sin peros? Yo con peros te mato. Sin peros. Sin peros. Sin peros. Sin peros. Sin peros. Yo siento que tú le das una respuesta honesta. Eh, yo me gusta con peros, pero el de atrás me quiere matar. Si es mi doña... Yo me meto a la jungla, pero mira... Sin peros. No, no, no. Ey, ey. Si es mi doña, yo me meto a la jungla, pero mira... Sin peros es mi favorito. Gracias. Me tienes que eliminar a tres de las nenas. Vamos ya. Lo malo, no me metan esa presión. Dame un break. Mira. Dame un break. No, espérate, espérate. Domi. ¡Es que nada tú! ¡Es que nada tú! ¡Es que nada tú, es que nada tú! ¡Es que nada tú, es que nada tú! ¡Es que nada tú, Domi! ¡Mierda Pai, espera Pai, persió! ¡Mierda tú! ¡Elimina la, dale, rápido! Ya, mira, se me va. la del cuero negro cuál es ella la de las trenzas yo quedé en algo la negrita porque me la eliminan en la civilización de los hombres se armó una civil war ok de conflicto de interés y se puede decir la paz mundial eliminar los problemas y por qué me miraron a la placa yo estoy dolido yo lo siento que hizo el balsamador porque el otro es el de la chiva ya no me miran el de sony ok por qué me eliminan a ese no no ellos me dicen a mí y yo no quisiera eliminar ninguno de los tres no por mí a mí no me afecta a nadie vamos a hacer algo las tres eliminadas las tres eliminadas pasen al frente las tres eliminadas no ya no una por una día de que ese diablo la flaca es verdad cabrón es verdad me eliminaron a la flaca eso es lo bueno diablo cada quien ok como tu tipo ideal como te gustaba el hombre ninguno de los que estaban aquí te gustaba o te gustaba uno está difícil está difícil a ti corazón te gustaba alguien de aquí alguien te llamó la atención te llamó la atención o algo sí ok y tu corazón a ti no te importará a ti a ti te da igual gracias mi amor a ti bueno a ti bueno a ti bueno ya mi amor a este hay que invitarla para que vamos a correr motora ok vamos allá ve 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 la flaca te has emborrachado o te has ido a lo loco y te has arrepentido al otro día dicen que las mejores batallas para son para los mejores guerreros pero ni soy espartano ni soy luchador no 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 en verdad no no te has arrepentido nunca no siempre vamos decidido en verdad siempre vas seguro y lo primero es que la gloria de dios coño llegamos a lo último eliminado a brospe pero estamos aquí coño para los que no me siguen si ya yo tenía que decirlo en verdad yo tenía que decirlo ya sigamos has tenido alguna aventura borracha o en tu mejor nota o te has o has tenido la mejor decisión de tu vida y al otro día te arrepientes te has arrepentido en algún momento mira como yo digo cada cosa mala que hagas sirve de aprendizaje así que no me arrepiento de nada y siempre voy con el como es con el vibe que se dice te has arrepentido al otro día exacto todos los ejemplos nunca ha pasado nunca te has arrepentido de algo nunca eso es un jockey papi eso es un jockey mi amor te has arrepentido a los dos días me he arrepentido si me he arrepentido de algo eso es una buena respuesta me he arrepentido de algo eso es una buena respuesta es disparate llévate de mí para así que uno va te gorda te flaca te como te uno lo que le da porque para jugar tú me entiendes porque cuando tú le tiras a él él tiene que venir igual también ¿qué tú haces? brother ya está dale tú a la mala quítame la vuelta yo soy así no me voy a comer una gorda no he comido gorda nunca 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 la verdad que me llevo mucho gordita mira tú que miras bien ¿dónde está la cámara? tú que miras bien nunca te he comido ni te voy a comer mira para los ojos mira para los ojos mira para los ojos hay gorditas chulas mira para los ojos mira para los ojos y dime contéstame esto contéstame esto contéstame esto contéstame esto contéstame esto vamos con las negras vamos con las negras que todo el mundo la ha metido de gordita si una amiga tuya te llama para que juegas para el equipo jugarías para el equipo juego para el equipo pero no hago nada le digo ¿cómo estás? y ya sí que tú le dices a tu amiga mi amor yo voy a hablar con él ya exacto ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer algo yo? no papi pero tú jugas atenta no me mire papi es un favor es un favor es un favor para mí personal por escuchar tu acento dime que rico papi que rico papi me voy me voy me voy jugarías para el equipo mi amor pues mira no me ha pasado pero mi mejor amiga saluda a Keila ¿qué? te jodió te jodió te jodió hola sabe muy bien cuáles son mis gustos y no me tiraría ya sí mi amor pero lo que pasa es te voy a explicar esto son reglas de hombres no sé de mujeres ya si tú estás jugando para el equipo no es algo que te guste es algo que tú me tienes que ayudar porque yo quiero explotar a esa tipa es como que tu amiga quiere ganar con el tipo pero tiene un amigo y si nadie se tira a su amigo ella no gana con el tipo pero escúchame ella no me va a echar no me va a poner en esa pero tú ahora a comerle preguntarte la vida conociendo al pichón este conociendo y te llaman a las 3, 2 de la mañana yo no le contesto ahora tienen que ustedes dos reunirse y eliminar a uno antes de que ellas digan papi denle like suscríbanse denle a la campanita ¿a quienes de los hombres eliminan ustedes dos? al de los 3 al de los 3 ya ¿por qué me venían? no, papi eso es trenza 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 hombre, tenía un buen enemigo aquí pero te dejaste olvido no te dejaste olvido en mi opinión me gusta mucho la personalidad de él ¿te gusta más el de ella? me gusta su personalidad no como pareja y a ti también pero me gusta la vibra ¿te gusta la vibra de él? ok, a ti vos 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 que rico suena eso amarilla venga 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 bueno, es que dijo un comentario de nunca le daría a una gordita y yo te digo que las gorditas capaz pueden pueden gracias, mis amores pasen los hombres allá ¿a quién fue eliminando las nenas? a Messi sí ¿por qué eliminaron a Messi? ya que tú eres el men que queda hay una DM en el coro ¿por qué? tú estás son riñas fuertes tu decisión es que él lo eliminaron y eso es por venganza dime tú no, yo lo decidí también pero pero en verdad fue con dolor ¿la de Mahon hiciste match? sí Mahon, pasa para acá vente Mahon parate ahí al ladito de él corazón parate ahí al ladito de él corazón pasa por aquí y en vos o sea, este yo creo que hicieron mal de verdad ok, sigue yo los veo mira como los vas a sufrir y se ve se ve bien se ve bien se ve bien mirándola a ella dime algo que te llame la atención al micrófono algo que te llame la atención de ella perdón, no, mira la primera pidenle una vuestita para yo también para ver está bien, está bien sus ojos sus ojos sus ojos déjalo déjalo me hay más pregunta para ti algo que te llamó la atención de él la estatura ah te gustan grandes sí que yo siento que hay un match aquí entonces oye, pues se puede conocer después que hay un match con bueno, sí, como amistad yo no le niego la amistad a nadie, claro por ahí se empieza por ahí se empieza por ahí se empieza y tú oye, no, porque yo lo dije que me gustaba la vibra el compartir el hacernos reír es tu cocina pero yo quiero saber algo de ti que sabía porque lo vi en tu Tinder que tú le pisas la cabeza a las mujeres ok, ¿tú estás pisando la cabeza? no, me han pisado la cabeza jajaja él tiene una posición que se llama 4 y medio. Está jodiendo, está jodiendo. Ah, pues yo quiero violar esa posición. No, no, no. Si usted va a dar la posición. A ver si le gusta. Por el micrófono. La 4 y medio. La pisa, la pisa, la pisa. La 4 y medio empieza tú poniéndote en 4. Lo primero, tú estás en 4 normal, pero en el suelo. Entonces yo me posiciono y te levanto un pie. Ya yo te estoy dando en el 4 y medio, ¿verdad? Pero si ya yo quiero evolucionarlo, pisaste la cabeza, te bajo el pie, pop, te piso, y te lo dejo caer. Ok, esa posición, ¿nunca te la han hecho? No me la han hecho, pero son interesantes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablo! ¡Para él no estudiamos! ¡No! ¡No! ¡Eso para los favoritos! ¡Eso para los favoritos allá! ¡Yo voy a empezar la pisa de cabeza! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Vamos! 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 ¡Eso es quien! ¡Eso es quien! ¡Eso es quien! ¡No me toque! ¡Eso es quien! ¡Ay! Si alguien pisa cabrera. Si alguien pisa cabrera. Aunque estos fueron los ganadores, sentimos que tuvimos más match allá afuera. Están intercambiando allá. Suscríbanse, denle a la campanita. Piense si este fue el más perfecto. Comente si hubo alguien que ustedes piensan que pudieron haber hecho match. Según lo que escucharon. Suscríbanse, denle a la campanita. Recuerden que esto fue Los Compañeres. Compañeres, compañeres. Compañeres, compañeres.